Este año vamos a continuar con los 14 lotes que voy a relatar, que son un refuerzo de firme de Cabra de Mora a Mora de Rubilo. Sabéis que estamos actuando en esta legislatura de una forma muy importante entre Cabra de Mora y el Castellar, que era un trozo que quedaba pendiente. Creo que en esa carretera vamos por la fase 16 o 18, eso significa 16 o 18 años. Hemos reforzado ya toda la vía desde Cedrillas al Castellar, que hay unos 6 kilómetros más o menos, 7, 10 kilómetros. Está reforzada y terminada. Ahora empezamos el refuerzo desde Cabra a Mora y estamos en obras en el tramo intermedio. Es una intención nuestra terminar o dejar adjudicada en esta legislatura esa vía que, como digo, lleva prácticamente 20 años. También haríamos otro lote, el segundo lote sería en la TEV 8024, a la alcaldedra de las Cedrillas. Es otra carretera en la que ya hemos intervenido en los últimos años. Estábamos en la misma situación, estamos mejorando la alcaldedra de las Cedrillas, señalizando, poniendo vallas de seguridad. Son carreteras que se usan mucho porque unen dos partes de la provincia, una muy turística y otra más industrial. El tercer lote sería la TEV 8424, Tronchón-Villarluengo. Sabéis que esa carretera hasta hace unos años era una vía forestal. La subió la Diputación como carretera propia porque además es la salida natural de toda esa parte del maestrasgo al mar. Por ahí tienen que salir a la comunidad valenciana. Estaba en un estado muy difícil, muy complicado, la estuvimos visitando. Ya hemos hecho y estamos trabajando una inversión muy importante. Vamos a seguir con ella. Yo creo que terminaremos, cuando terminemos este año, terminaremos reportando en torno a unos 6 kilómetros. Es una carretera en la que ha habido que hacer una gran inversión, sobre todo en la parte de la Zahorra, refuerzo con capa de ahorratura muy gruesa porque hay mucho tráfico pesado que sale por esa carretera. Es la única entrada que tiene Tronchón hacia la provincia. Seguimos con el cuarto lote, que sería la TEV 8441 en la Codoñera. Es una parte de carretera que ya estaba ensanchada. Vamos a hacer un reporte de firme para asegurar que la carretera mantenga las condiciones de seguridad. Una obra que terminamos es la carretera de Vinaceite, la TEV 8321. Esa carretera también era creo que la sexta o la séptima fase. Hemos terminado todas las obras. Vamos a terminar incluso la travesía y quedará esa obra completamente acabada, que es lo que decía el alcalde. Que el otro día, de broma me decía, pensaba que iba a dejar de ser alcalde y la carretera no estaría acabada. Pues bueno, sigue siendo alcalde y la carretera quedará terminada. Comenzamos una obra nueva en Fozcalanda, de recuerdo de firme, que es la TEV 8321. Esa carretera no está en un mal estado de circulación de anchura, pero el firme está muy mal. Tenemos muchos blandones, está en una situación muy complicada. Lo que vamos a hacer es recortar el firme y tratar de, si somos capaces en dos o tres años, dejarla terminada precisamente con la intención de que la gente pueda usar la carretera con normalidad y no tenga más ágil. Seguimos con otra carretera que vamos a terminar, la TEV 1009, Camañas-Argente. Ahí nos queda un cosito pequeño, lo vamos a dejar terminado. También es una reclamación del Ayuntamiento, ya que hacía unos años que estaban esperando poderla terminar. Pues otra obra que dejamos terminada. También vamos a empezar a intervenir en la TEV 8002. Yo en esta carretera quiero hacer un poco de hincapié. Esta carretera es la que une toda la zona de Cedrillas, el Alto Mijares, con la zona de Alfambra. Es una carretera que se empezó hace muchísimos años. Quedó un trocito a la entrada de Escorigüela sin terminar. Estamos en la licitación ya de ese trozo, buena inversión de 580.000 euros. Y además, este año vamos a empezar con una capa de aglomerado de mezcla Vítomino San Caliente, desde el puerto hacia Escorigüela, para intentar dejar esa carretera en uso, en circulación, y dejarla como debería estar ya, porque como digo, si yo no recuerdo mal, fue en el año 2002 y 2003, cuando se hicieron las obras de adecuación de la carretera y el firme sigue siendo un río. Seguimos también con la venta de la pintada. También esta se termina desde molinos a la venta de la pintada, que esto es una pista asfaltada. La AT24 también nos quedaba un trozo en medio, sin terminar. Con esto terminamos la obra, la dejamos acabada, reforzada, pintada y con su vallada de seguridad. También la dejamos, como digo, terminada. Seguimos con otra pista, que es la que une Torralba de los Vizones con Calamocha. Sabéis que el año pasado hicimos una inversión importante, en casi 9 kilómetros. Este año terminaremos hasta Calamocha y la vía de conexión de Torralba con Calamocha quedará totalmente terminada también. Empezamos otra vía, la AT15, que es la que une Odón con Blancas. También es una reclamación de los dos ayuntamientos desde hace muchos años. Estamos en este momento bacheando allí y tratando de dejarla lo más adecuada posible, pero también este año empezamos con una fase de aglomerado para tratar de dejarla en buen estado, que además sí que es cierto que es la única vía que nos queda en esa zona, que hemos ido diciendo intervenciones en todos los municipios y con eso dejaríamos conectada toda esa zona alta del Jiroca y con unos firmes que yo creo que no hay de paus. Empezamos ya, también yo creo que voy a enseñar, la pista que une Torrijas con Alecuela. Sabéis que en los últimos años hemos hecho una inversión importante con un riego asfáltico en todo el tramo, más o menos, ya empezamos con aglomerado a reforzar para dejarlo en un buen estado porque sabéis que Alecuela es el único municipio de la provincia que no tiene una salida por carretera hacia su propia provincia, tienen que salir hacia Valencia. Pues bueno, con este trabajo estamos ya con un proyecto de mejora del primer tramo desde la salida de Alecuela porque es muy estrecho y el resto empezamos con el refuerzo de firme. Seguimos en la T44, la Llega Mirabete, el año pasado hicimos una fase de refuerzo, seguimos este año, sabéis que también en la salida de Mirabete hacia Villarreal de los Pinares hicimos una intervención importante el año pasado, casi no podía pasar ni un autobús, ha quedado la verdad es que muy bien y ya venimos reforzando firme para dejarla terminada. Es una carretera además, o es una pista que nos ha producido muchísimas, muchísimas reclamaciones, sobre todo de moteros. Mucha gente en moto pasa por esa carretera y había muchos baches, el firme estaba... y la verdad es que nos sorprendió la cantidad de reclamaciones que había y eso quiere decir que pasan muchos vehículos, si no, no las habría, ¿no? Pues estamos haciendo ahí una inversión importante y un refuerzo muy importante. La última que vamos a reforzar este año es la T42, Pitar que aliaga. Esa pista, que es una pista y yo estoy convencido de que terminará siendo una carretera, porque cumple la misma función, es la salida del maestrado hacia Teruel, la más directa, la más rápida y la mejor.